Asturias, tierra mía, Asturias, mi tierrina, de montes, mar y hierba, allí es donde quiero estar. Asturias, tierra mía, Asturias, mi tierrina, tan pronto como pueda, sin duda te iré a abrazar. Por tierras de Azuqueca, tu patria nos unió, danos vida, danos fuerza, siento en mí tu perdón. Por tierras de Azuqueca, con orgullo y orgullo, y a la luz de tu bandera, yo te canto esta canción, yo te canto esta canción. Asturias, tierra mía, Asturias, mi tierrina, de montes, mar y hierba, allí es donde quiero estar. Asturias, tierra mía, Asturias, mi santina, tan pronto como pueda, sin duda te iré a abrazar, sin duda te iré a abrazar. Bueno, a todo el dinámico de por medio se lo vea. ¡Muchas gracias a mi doctora!